Muy buenas noches, señoras y señores. Llegamos a un momento de la cuarema en la que ya cerquita de la Semana Santa nos encontramos a las puertas de un fin de semana importantísimo para la Semana Santa de Egin, para la ciudadanía de Egin. Antes de hablar de todo eso, vamos a sacar la última noticia que nos llega hoy. Y es que el bando municipal de Semana Santa, el bando de alcaldía de Semana Santa, hoy se ha dado a conocer por Ramón García Rodríguez, alcalde de Egin. El bando, que viene separado en tres partes, una nos da la bienvenida y nos recuerda lo que deben de significar las fiestas de la Semana Santa para todos los sellineros. Es convivencia, amistad y pasarlo bien, pero sin perjudicar a nadie. Eso es lo que nos pide Ramón García. Después, dentro de los 12 puntos que tiene, pero que como digo, van separado en tres partes, nos habla del horario de las tamboradas. Después tenemos el horario de las procesiones y que, como ya saben ustedes, han dado mucho que hablar, puesto que se pide a los tamborileros, se pide al público en general, incluso, y así se nos ha advertido, a los vecinos de las calles por donde vaya a transitar la procesión, que unos minutos antes, 20, 25, 30 minutos antes, por favor, las personas que no estén ya en ese recorrido, no va a ser posible que entren para permanecer en él. Posteriormente, se habla de la seguridad de las personas y las celebraciones multitudinarias del cuidado que hay que tener en estos días de manifestación festera, festiva, y que puede traernos algunos problemas. Recordamos que este bando es de obligado cumplimiento y para todo aquel, toda aquella, que quiera saber, lo están viendo ahí en las pantallas, para todas aquellas personas que quieran conocerlo profundamente, saber, saber qué es lo que se nos pide desde el ayuntamiento de Egin, y que nadie se llame a Equívocos, también lo hemos dejado colgado ya en las páginas de Facebook, de Televisión Egin, y también de Instagram, de TV Egin. Ahí lo tenéis, podéis leerlo, es un bando muy completo, que lleva 12 puntos, y donde creo que no se ha olvidado nada de lo importante que es la fiesta que vamos a vivir, el cuidado que debemos de tener, y sobre todo, el respeto a los demás que debemos de observar. Por tanto, a ver este año cómo sale la Semana Santa, a ver de qué forma la vivimos, y que allá por el Domingo de Resurrección, desde este mismo plató, cuando estemos viendo el desfile de bandas con las personas que nos acompañen, nos podamos felicitar porque no sean las 7 o las 8 de la tarde, sino que nos estemos despidiendo de ustedes, pues quizá a las 6. ¿Por qué no? Es lo que se nos pide, es lo que piden las personas que van dentro de la procesión, y que según nos cuentan, sufren las consecuencias. Por tanto, vamos a ser solidarios con ellos, vamos a poner todos un granito de ese eginerismo que tanto nos gusta sacar de vez en cuando, pero que algunas veces dejamos en mal momento. Venga, pues vamos ya con la persona que nos acompaña esta noche, que además no puede ser otra, que Ana Fé Gil Serra. Ella es la pregonera 2023. La hemos querido invitar expresamente, pues para que nos dé las pinceladas que nos pueda contar, eso sí, del pregón que mañana nos va a presentar, pero sobre todo, de cómo se encuentra en estos momentos. Ana Fé es también camarera de nuestro padre Jesús Nazareno, y su profesión es profesora en la Universidad de Almería. Ana Fé, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo te encuentras? Pues yo tengo que decir que un poco cansada, porque son días muy de últimos preparativos, de controlar que las cosas salgan bien, que como tú sabes, tú puedes controlar, pero después algunas te puede fallar. Entonces hay que ir pensando, bueno, este detalle, que también tú lo sabes, y seguramente muchos de nuestros telespectadores se lo imaginan, pero detrás de la organización de cada acto hay muchísima gente revisando esos detalles. Entonces, estos días estamos viendo cómo puede quedar una cosa que sea bonita, que sea elegante, que sea adecuada a este acto, porque efectivamente el pregón de Semana Santa, yo estoy un poco todavía nerviosa, porque es mucha responsabilidad. Es un acto muy solemne. Muy solemne, muy solemne. Además de que yo creo que es el acto que todos los señineros estamos esperando para saber que ya empieza de verdad la Semana Santa. Tiene que ser solemne, tiene que ser, por lo tanto, respetuoso, tiene que ser también con tus vivencias, pero teniendo en cuenta que posiblemente, y eso es bueno, que tú te identifiques y que lo que tú cuentes resulte familiar también, en gran medida a los que te oyen, porque si no dirán, bueno, esta persona de qué está hablando, con tu parte más personal y más original, ¿no? Pero, pues esos días, por eso te digo, son organización de muchos, muchos detalles que tú crees que los llevas, pero al revisar, ah, no he tenido en cuenta esto, ay, me falta lo otro. Bueno, también son días en los que estamos más en contacto con los medios de comunicación, como debe ser, entonces estamos a disposición de los medios, que yo agradezco, y tú lo sabes muchísimo, que me invites para dar, sobre todo, las gracias al pueblo de Jim, porque es un honor ser pregonera. Entonces, y estoy viendo tanto cariño que tengo que dar las gracias. Sí, todo lo que dices, así es, pero yo te preguntaría, ¿estás más tranquila hoy que cuando estuviste aquí hace treinta y tantos días? Sí. ¿Estás más tranquila hoy? Estoy más tranquila hoy porque, bueno, yo es que soy una persona como muy negativa, ¿sabes? Bueno, muy negativa, quiero decir, empiezas a pensar en todos los problemas que pueden surgir, ¿no? Entonces, cuando estás lejos del acto o de este evento, ¿no? Pues estás pensando, bueno, tengo que pensar esto, tengo que realizar lo otro. Y vas viendo toda la dificultad que tiene. Conforme se va acercando el día, vas viendo que lo tienes un poco controlado. Es decir, esto está probado, esto se ha visto. Entonces, estás nerviosa porque ya es el momento, pero por otra parte también estás más tranquila porque sabes que tienes supervisado, o por lo menos esa le da la impresión, bastante de lo que se va a hacer. Otra cosa es que tú llegues allí y te falle una cosa. Que yo me acuerdo que la primera vez que vine, en noviembre, me preguntaba a Víctor, ¿y qué es lo que no te gustaría que pasara? Te lo voy a decir, pero es verdad que tienes que estar preparado. Puede fallar esto, pero bueno, por lo menos tienes la estructura. Creo que esto puede quedar bien así y tal. Entonces, por eso estoy un poco más tranquila, nerviosa porque lógicamente ya estás a las puertas. Pero bueno, no estoy tan mal como yo creía, ¿sabes? Anafe, mañana no tiene que fallar nada. Vamos a intentar, ¿no? Ni técnico, ni la pregonera, ni el organigrama que se mueve alrededor del pregón, que como tú bien has dicho, no es poco, no es pequeño, que parece que no, parece que una persona se pone en el atril, una banda musical o no, se pone allí en un lateral y el público que hay, y ya está. No, no, hay mucho más en ese organigrama. Sí, y además tengo que decir que todos los que estamos supervisando como base del acto, lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho detalle. No puedo dar mucha información, lógicamente, pero sí tengo que decir que se ve todo, que se analiza todo, se valoran distintas opciones para que quede bonito, que quede solemne, que sea cercano, que no sean las cosas ajenas a tu pueblo. Entonces, todo eso ya está bastante revisado, por eso te digo que estoy un poco más tranquila porque la idea así funciona. Y ojalá no falle nada. Y si falla, pues ya con buena intención y con lo mejor de las sonrisas, pues intentaremos solucionarlo. Pero ha habido muchísima gente detrás, que sigue estando detrás, muchos amigos, gente que enseguida está dispuesta a ayudar, y eso es muy bonito. Sí, porque en este tipo de programas, con este tipo de invitada, como eres tú anteriormente, pues poco menos que se tiene que hablar en clave. Poquito menos. Pero a mí, claro, a mí me gusta preguntar. Yo sé que no me vais a contar, pero las preguntas siempre tienen que estar ahí. Tu pregón, que ya está preparado, que ya está perfilado, que ya está cerrado. ¿Cuántas personas lo conocen? Muy pocas. Muy, muy pocas. O sea, las esenciales, me imagino. Las esenciales. Te puedo decir que mi familia tampoco lo conocen. Sí, sí, me lo creo. Sí, a lo mejor un comentario que he hecho, oye, te parece bien y tal, pero me decía una hermana mía, yo es que no sé de qué vas a hablar, porque me has comentado cosas así sueltas, lo saben las personas, lo conocen muy pocas personas además, también es verdad, que como vas revisando y vas tomando ideas, pues llegó un momento en que yo dije, voy a cerrarlo porque lo conocen las personas que deben de conocerlo, que yo he pedido consejos, pero son muy, vamos, en una mano sobra mucha gente. Sí, 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 así creo que seguramente lo hayas hecho. En la anterior vez no te pregunté en qué trabajabas, porque estimo que eso es algo personal y no quería. Hoy sí te lo he preguntado. Y te lo he preguntado pues para decirte, o para hacerte, para hacer saber que eres profesor en la universidad, eres persona que te diriges a muchas personas diariamente, eres también una persona que trabajas a través de medios telemáticos, ¿todo eso te va a ayudar mañana? Ya lo dijimos la otra vez, lo difícil que debe de ser de ponerse delante de ese atril, hasta el punto de que has tenido que hacerlo ya, y lo hacen los demás profesores, para saber dónde estás. Claro, porque tienes que ver cómo es el sonido, tienes que ver si te diriges bien, cómo es el escenario, que no es lo mismo, todo eso tienes que valorarlo. ¿Y tú para eso, que eres especialista? Claro, pues fíjate lo que me pasaba, me acordaba yo el otro día, hace ya, yo te diría que casi 10 años, yo me dedico mucho a la innovación en el ámbito educativo, y entonces empezamos a trabajar con programas que es con el croma detrás, que creas un escenario nuevo, y entonces yo hice un trabajo de investigación e innovación didáctica, que era con mis estudiantes crear escenas, y entonces hacíamos como un rodaje de cómo sería una reunión de ejecutivos en un despacho de alto ejecutivo, o cómo sería la recepción en un hotel cuando te llega un cliente, entonces jugábamos mucho, entonces había que preparar el guión, les grabábamos, y claro, para 5 minutos estábamos toda la mañana, ellos eran los actores, y yo con el cámara, no, no, esto te ha salido bien, tienes que repetir y tal, pero tú no te pongas nervioso, si esto es muy fácil, y ahora que me toca a mí, pues tú dices, pues sí que se pone uno nervioso, ahora no es igual detrás, ahora que la importante eres tú, que es la que vas a estar, yo les hacía sufrir, y digo, fíjate tú, yo no pensaba, chico, pero no te pongas nervioso, y ahora la que se pone nerviosa soy yo, sí, porque a nacer, sin que entres, por supuesto, sin que entres en el pregón, ¿cómo ha sido tu Semana Santa? ¿De anteriores Semanas Santas? La Semana Santa que tú has vivido, ¿en qué la reducirías? Es que yo creo que la Semana Santa, y saldrá en el pregón, es tan rica, porque abarca tantas cosas, fíjate tú lo que estabas hablando, del bando que ha hecho el ayuntamiento, ha tenido en cuenta un montón de cosas, muchísimas, y me parece una idea brillante, porque también lo hablamos la semana, cuando estuve hace poco tiempo, se fue hace dos, tres semanas, que nos sintamos todos orgullosos, pero para sentirse orgullosos hay que mimar, hay que cuidar, y me parece muy bien que se tenga en cuenta que Semana Santa son tambores, son procesiones, es incluso la gestión de la calle, de que no se pueda interrumpir, porque haya que tratarlo con respeto, entonces, hablar de Semana Santa, hablas de marchas procesionales, es que a mí me encanta la música, yo no sé si te doy cuenta, pero a mí me encanta la música, interviene la música, interviene lo que es el desfile procesional, el cuidado de las imágenes, nuestras tamboradas, nuestras costumbres culinarias, tienes tanta riqueza, y fíjate tú, si será rica la Semana Santa, que a ti te pasa igual que a mí, tú la has visto desde pequeño, y tú dices, yo me voy a otro sitio, es mi pasión, ¿ves? Y cada año repites lo mismo, ¿por qué? Porque siempre es de otra manera, se vive de otra manera, lo compartes con tu familia, pero tu familia va creciendo, tus amigos, siempre tienes más, entonces, si fuera una cosa aburrida, o fuese A, B y C, tú no estarías toda tu vida en Semana Santa, en el gym, aparte de otra época, ¿no? O sea, es que es muy rica, quizá por eso también, no sé, yo me pongo en el público, ¿te gusta saber qué te va a decir ese pregonero o esa pregonera? Porque sabemos que cada uno va a decirnos cosas que no son familiares, pero también, como es tan rica, te dirá algo que a lo mejor otro no te ha dicho, que además los pregoneros lo intentamos. Porque lo has vivido tú. Claro. Y yo no sé lo que tú has vivido. Claro, entonces tú, muchas cosas, muchas cosas sí se parecerán, pero siempre surgirá alguna que diga, mira, aquí me sorprende, Arafé, ves, claro, porque dices tú, esto lo sé, pero lo que me ha dicho, yo no lo había visto desde esa perspectiva. Por eso también te digo que me gusta Aijin en Semana Santa porque tiene tantos ángulos para grabar o para recordar que un pregón siempre te va a decir algo distinto que no te han dicho otros pregoneros. Siempre, porque es tan amplia la materia y tan ricas las personas que se tiene que notar. Esta mañana te has reunido ahí en la parroquia con José Ra Marín, con el presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades y otras personas que has hablado allí con ellos. Sí, lo técnico es lo que me estabas contando y lo que me has contado más o menos de todo el organigrama que se mueve alrededor de qué más has hablado con José Ra. ¿Te ha pedido él algo? No. José Ra siempre, mira, tengo que decir una cosa. Yo he conocido pues distintas juntas directivas de la asociación. He tenido la suerte de conocerlas. De todas tengo muy, muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Claro, el trato con esta junta es mucho más íntimo porque vas gestionando detalles. Oye, pues mira, ¿te gustaría esto? ¿Me gustaría? ¿Es posible? Siempre pregunto ¿es posible? Pues tengo que decir que es todo, todo, toda la junta es fantástica. Hemos analizado detalles. Yo pregunté cosas si se podrían hacer y hemos visto cómo podrían quedar bonitas. Solamente puedo decir que son detalles para que no digamos más de la cuenta. Y todo lo que he pedido o se les ha ocurrido a ellos es bonito, ¿sabes? He también comentado con él algunas cosas del pregón que no te voy a contar. Lógico y normal. A ver, yo me creo que el presidente de la asociación de Cofra Díaz Algo sabe, pero tampoco lo sabe. No lo conoce en su total extensión. Sí, pero algo sabrá, sí. Algo sabrá. Y bueno, pues por ahora. Entiendo que él necesita ponerse en situación mañana. Sí. Él tiene que saber antes de que tú lo leas y es un fastidio para él porque ya lo conoce y no lo va a vivir igual que los demás. Es un fastidio para él, pero me imagino que él tiene que saber por dónde vas a estar tú en ese momento. Sí, eso, digamos, el tema, la línea, la sabe, pero no conoce el programa. no conoce su totalidad. No. Y mira, un día hablando con una de mis hermanas le digo, pues mira, ¿por qué voy a hacer? Y me dice, no me lo digas, no me lo digas, que no lo quiero saber, que quiero que sea algo novedoso. El otro día hablando con un amigo que no te voy a decir quién es y le decía, voy a hacer, no me lo digas, que me quiero sorprender. Claro, quiere vivirlo en ese momento. Claro. Entonces, hombre, la línea yo creo que por deferencia tiene que saberla el presidente. Me parece que por deferencia la tiene que saber. Yo estuve el miércoles en unas jornadas que organizaba yo y claro, pues yo lógicamente pedí a los ponentes que antes me enviasen un poco de qué iban a hablar. Que lógicamente me dijeron, pues mira, yo lo he enfocado por aquí. Sobre todo para que no se pisaran, evidentemente. Yo no sabía de qué iban, el desarrollo de su ponencia, pues yo de la misma forma te puedo decir, hombre, yo informé para decir, mira, yo he pensado esto, si os parece bien. Sí. Y fíjate tú, no solamente lo que tú quieras, es tu pregón, tú puedes hacer lo que tú quieras, sino que siempre que he pedido cosas, oye, te parece bien, me parece fenomenal y además, ¿qué te parece si? Es que ha habido un trato tan, que estoy segurísimo que todos los pregoneros y pregoneras te van a decir lo mismo. Pero como lo he vivido yo, te tengo que decir que fantástico. ¿Esta mañana os habéis juntado dos pregoneras? Esta mañana nos hemos juntado dos pregoneras, que mira, me llamó Charo, que estaba yo en Almería, y me decía, a ver si podemos hablar, y le dije, mira Charo, de verdad, es que no te puedes imaginar cómo estoy hasta el miércoles, pero bueno, que yo voy a Egin y ya quedamos ya en vernos hoy. Vamos a decir que Charo López de Radio Egin. Y entonces yo le dije, bueno, pregonera, que me hace ilusión verte, entonces ella me dijo, de pregonera a pregonera, y hoy que estaba con ella, bueno, además tú sabes que yo soy muy directa, y entonces ella me hacía una pregunta, yo le contestaba, y le decía, bueno, ¿y tú cómo lo viviste? Porque claro, yo también, quiero saber, hombre, claro, es decir, oye, tú te pusiste igual de nerviosa porque yo estoy agobiada con no sé qué, pero te voy a decir una cosa, y estaba abriendo mis gafas porque yo de cerca veo regular y decía, bueno, es que tenerlas en la mano y cómo las puedo poner, tú te pusiste nerviosa y como hiciste nerviosa, entonces le iba preguntando yo también y decía a Charo, ¿qué era Fé? Yo le hago preguntas y también me pregunta, digo, chica, es que tengo la suerte de estar con una pregonera, entonces voy a enterarme yo, sí, y muy bien, la verdad que ha sido muy agradable, Charo es súper agradable, yo tengo que decir que yo estuve en el pregón de Charo y me encantó, bueno, fue un pregón magnífico, 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 pero es que además es que hay mucha calidad, o sea, tú ves, es que hay que apretar, porque claro, tú sabes que cuando en la revista Redoble se publican los años con el pregonero o pregonera, y hombre, los que conocemos a Jean, vemos y dices, pues hombre, aquí hay materia, ¿sabes lo que te digo? con los nombres de las personas que están ahí. Pues mira, te empieza a entrar un agobio, un agobio que te mueres, porque dices, gente muy, muy preparada, yo también me he leído pregones, también te puedo decir, porque digo, vamos a ver, tal, cosas muy, muy bonitas, muy bien estructuradas, muy, entonces, ahí también, por eso te digo que al principio tenías tu yuyu. ¿Quién te va a acompañar mañana para estar en la iglesia, cercanos a ti, por supuesto? Bueno, pues mira, va a estar mi familia, que como tú sabes que somos un montón, creo que vienen todos, entonces vamos a estar un montón de familia, va a venir gente de la hermandad, que, pues me hace mucha ilusión, la verdad, que gente de mi hermandad venga, va a intervenir un pregonero, no te voy a decir más, pero yo pedí y lo pedí, y sí. O sea, alguien que ya ha sido pregonero. Sí. Y no te puedo decir más, que te estoy diciendo ya muchas cosas. Y vais a tener a un aliado muy importante, muy cerquita de vosotros. Ay, sí, porque tú lo sabes que mira, todas las imágenes son bonitas y además lo decíamos, pero claro, es que yo desde pequeña y con nuestro padre Jesús, siempre, 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 vamos, que yo empecé a profesional con cuatro años y me acuerdo perfectamente de que me llevaban a las puertas de Madrid porque era muy pequeña para subir al Calvario y que iba de la mano de mi abuelo Jacobo. Claro, pues con mi abuelo, después íbamos mi hermana y yo con mi padre y con mi abuelo, toda la vida y toda la vida viendo y además siendo camarera de nuestro padre Jesús es que esto es una cosa muy... Es que estás muy cerquita siempre de él. Y tú lo sabes que... Entonces, claro, pues eso va a ser una cosa, tenerlo tan cerquita, tenerlo en la mente porque es verdad que lo llevas en el corazón y estás ahí por él porque tu vínculo con la Semana Santa es a través de tu hermandad que es lo que te une al resto, ¿no? Entonces, nuestro padre Jesús va a estar muy cerquita, va a estar en el corazón. Pues, Ana, permíteme que pasemos a sortear estas revistas y rápidamente estoy contigo ya para despedirte porque poquito más hay que hablar. Nos vemos. Porque yo no voy a resistir la tentación de hacerte más preguntas y tú vas a estar diciendo que no puedes y entonces lo dejamos aquí. Ahora mismo vuelvo contigo. Señoras y señores, amigos y amigas, que la revista redoble con secretos cofrades que os las regalamos hoy por contestar como siempre correctamente a una pregunta que nuestros compañeros os van a exponer dentro de unos segundos. Ya sabéis, hay que contestarla correctamente y previo a un sorteo a uno de vosotros o una de vosotras os va a corresponder esta revista hoy más un cartel de Televisión Egin. Así que esta es la pregunta. Concurso en primer plano patrocinado por Cruz Campo Heineken y talleres y neumáticos Diego López Picazo. Miren, pues ahí estaba el concurso en primer plano y estas dos revistas la revista redoble que es la actualizada de este año y la genérica secretos libros de secretos cofrades será vuestro. Dos revistas para poder pasar una buena semana santa entretenidos más allá de las procesiones y de las tamboradas. Anafe que me quería despedir de ti que no podía pasar dejar la ocasión de desearte mucha suerte serenidad tranquilidad que lo hagas bien que estoy seguro de ello y nosotros nosotros pues estaremos allí observándote un poquito más que las personas que se encuentren pero que vamos a disfrutar lo mismo lo mismo que ellas. Yo tengo que dar nuevamente las gracias al trabajo que hacéis porque es un trabajo esencial sea tanto radio como televisión transmiten y nos mantienen a todos unidos sobre todo a través de las redes que sabes tú que hoy en día todo es a través de redes. Además que llegamos al mundo entero exacto allí donde haya un ellinero nos están sintonizando Estados Unidos Australia Alemania París bueno Francia en este caso Inglaterra bueno porque además el ellinero sí sí el ellinero es muy de su tierra el ellinero es que es muy de su tierra y entonces donde estés y yo he estado por mi trabajo muchas veces fuera de España los llevas en el corazón y entonces esta labor es muy importante me gustaría que vieras algunos de los whatsapp que me envían cuando estamos en la transmisión de las procesiones bonitos bonitos y ahí a lo lejos en Brasil recuerdo Estados Unidos y quisiera que los vieras alguna vez porque los guardo los tengo ahí muy bien con las palabras que se definen y la tristeza que tienen en aquel lo comprendo perfectamente lo comprendo porque lo he sentido sí pero es bonito por eso te he dicho es tan bonita nuestra semana sí pues y a nosotros nos gusta hacer nuestro trabajo porque llegamos a ellos y les alegramos un poquito el día Ana Fe muchísima suerte mañana ya digo y sobre todo tú que lo disfrutes leyendo ese pregón y ya después verás cómo recoges la cosecha que va a ser buenísima muchísimas gracias Antonio buenas noches señoras y señores nos marchamos nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos con un nuevo invitado